La mejor forma de terminar el día, desde tu casa con tu familia Mientras tu zona F, con entretenimiento, con toda la cultura y mucha diversión Mientras tu zona F Son las 5 de la tarde y aquí arranca zona F Bienvenidos televidentes a este episodio más de su magazine favorito De todas las tardes de lunes a viernes a través del canal TRO Como siempre generando este programa desde Cúcuta, Norte de Santander Para toda Colombia, para todos ustedes que nos sintronizan Que son fieles televidentes y que están ahí pegados a la pantalla del televisor Bendiciones para todos, para todas Y les presento a las reinas de la casa que están listísimas hoy Como siempre en sus pintas, una muy elegante Con sus estilos Y la otra con su estilo muy informal para salir ahí muy chico de compras A usted le gusta estar callejando mucho Me gusta estar muy relajada Me gusta estar muy relajada Con su bolso y con su bolsa de compras Con mochila o con botas o de pronto esto para mí es lo más incómodo del mundo Imagínese, hasta ahí voy, oiga, muchas gracias Casual, yo diría que casual chic Hola, muy buenas tardes compañeros Y para nuestros televidentes, muy buenas tardes Sí, aquí tiene para todos los gustos, todos los estilos Y usted de pronto pueda coger uno que otro datico También para los caballeros que les guste mucho el look de Beto Pues aquí hay una muy buena propuesta A ustedes gracias por estar con nosotros en www.canaltro.com En nuestra señal en vivo Sí, en cualquier rincón del planeta Gracias por mostrarnos esa fidelidad día tras día Se vienen muchos eventos y muchas cosas Y nosotros estamos cargados de información Caro, ¿cómo estás? Claro que sí Camila, buenas tardes Buenas tardes Betico Y con toda esta información Les damos a ustedes la más cordial bienvenida Por estar con nosotros Y decirle gracias una vez más Porque empieza Zona F Originándose desde el Hotel Casino Internacional Desde el norte de Santander Además que nos acompaña en esta tarde Un clima muy agradable Ya estamos un poco más desestresados Con ese calor que nos caracteriza Están más relajados Pero eso es lo que queremos originarle a ustedes A todo el oriente colombiano A toda Colombia Como lo decía Camila Los que están pegados a nuestra página web www.canaltro.com Porque por ahí también En nuestra señal en vivo Pueden ver de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Zona F Le digo algo Ya llegó el tercer presentador ¿En serio? La brisa Ah claro Es que está presente Está en esta temporada Ya está brisa Está pegando durísimo Y ahí ustedes lo pueden notar En el cabello de las niñas Y pues aquí Sí Nos disculpan Nos disculpan Nos disculpan La espelucada Uno viene en el carro Bien peinadita Sí, bien bonita Y llega uno aquí al casino Y de una Es el viento que está por estos días En la capital de norte De Santander Nos disculpan Como la canción La espelucada Pero bueno Es lo que nos presenta El clima por esta tarde Sí, usted dirá Que estamos cansones Que estamos intensos Pero es que queremos Que usted asista realmente A este gran evento Que es Superman En el marco de los 20 años Del Canal TRO Usted estuvo el año pasado Donde también pudieron compartir Con Beto Meneses Este año venimos más recargados Que nunca Va a estar Carolina Parra Su servidora Camila Castellanos Y nos vamos a divertir mucho Vamos a disfrutar De los premios Y vamos a ser más que felices En el momento De la entrega De esos super viajes Nuestra acompañante estrella Beto Meneses No puede hacer falta En este gran evento Porque además de ser Un buen presentador También hizo sus pinitos En la música Y va a estar ahí Como atento Con ese oído A ver cuál es la mamá Que mejor va a cantar Sí, señor Vamos a estar pendientes Es importante que la gente Se inscriba hasta el 24 24 de mayo O sea, esta semana Para que usted inscriba Su mamá Para que su mamá O usted mamita Si es tan arriesgada Se inscriba usted misma Monte el video Y sorprenda a su familia Así que ya lo saben Muy pendientes En tripleleo.canaltro.com Pero yo quiero cambiar Un poquito De información Aprovechar este programa Para hablar de cosas Que son interesantes Y mucho lo hemos repetido Y es el calentamiento global Que si el mundo va aquí Que si va allá Que por qué tiembla tanto Son muchos temas Que a veces ya nos parecen Un poquito Hartos Nos parecen un poquito Como tediosos De repetir Y de sobre todo Acá pero Hay cosas que a mí Me causan mucha curiosidad Mucho miedo Y mucha curiosidad Miedo me causan Los temblores Y todo lo que ha pasado Les quiero comentar algo Que estuve leyendo Que estuve escuchando Y que le he dado vueltas En los medios de comunicación Por estos días Y es un fenómeno Que mucho No nos dábamos cuenta Y que yo desde niño Lo hacía Pero que lo hacía Era Para que estemos en materia Que no lo he dicho Y ustedes me puedan ayudar Son las abejas Las avispas Las abejas Cuando uno estaba Y las veía ¿Uno qué hacía? Uno con los amigos Tumbaba los panales Los quemaba Porque te iban a picar Pues les quiero decir Niñas Que las abejas O las avispas Las famosas abejas Se están acabando Y son importantísimas Dentro de nuestro sistema Vitales Exactamente Tan vitales Como les puedo decir Que si dejan de existir Las abejas El melón Ya será una fruta Que comeremos O que comerán las personas Que ya se les puedan dar Como manjar Hay una película La calabaza O el calabacín Que mucha gente lo consume También el kiwi Que es una fruta Tan apetecida Tan básico Otra cosa Tantas flores Que vemos Y que regalamos A las mujeres Y que vemos En películas Y que vemos En fotografías También dejarán de existir Es que son parte Del ecosistema Ellas son un filtro De fumigación natural Con la polinización ¿Y qué están haciendo? Que se están acabando Y no es mentira Las cifras son alarmantes O sea De quedarse uno Cuando le dicen Mire Habían tantas Ahora hay tantas Y en cinco años Van a haber tantas Es que ellas son Ellas son grandes contribuyentes A toda la flora De nuestro planeta De verdad Es algo de preocupación Incluso hay una película Animada Que habla de este tema Exactamente Eso está muy bien Recordar por supuesto Toda esta manera De preservar Las cosas que tenemos En la naturaleza Así mismo Empezar a cuidar El medio ambiente Empezar a cuidar El agua Todas las recomendaciones Que nosotros Como gestores Por el canal Por la televisión Que estamos haciendo Le damos a través De nuestras pantallas Para que ustedes en casa Se empiecen a enfocar En lo que realmente Vale la pena ¿Qué va a hacer usted Si ve una abejita De ahora en adelante? ¿La va a dejar quieta? Lo voy a dejar quieta Y yo corro Porque ellas pican Ellas pican Porque es un mecanismo De defensa Pero si usted la molesta Es más Usted puede estar quietica Que si no la voltea a mirar Ella no le va a hacer nada Prometido Prometido Que no las vamos a agredir En últimas Salir corriendo Salir corriendo Para que no nos pique En últimas Con toda esta reflexión Vamos a hacer Nuestra primera pausa comercial Sí, porque ya están por ahí Nuestros invitados Haciendo visitas Ya se están tomando Un cafecito Para poder venir Entrar a nuestro set Para compartir con nosotros Y charlar De lo que usted Quiere conocer Pausa comercial Y ya, ya, ya Regresamos Y si usted Acaba de encender Su televisor Bienvenido a Zona F Nosotros estamos Desde la capital De Norte de Santander Felices de que estén Con nosotros Colóquese cómodo Y esté atento A nuestros invitados Y a toda la información Que les tendremos A ustedes En la tarde de hoy Con esta deliciosa brisa Y un clima Que está mucho más calmado Por nuestra capital Seguimos con más información Y con más invitados especiales Betico Sí, señores Porque nos gusta Tener cultura En nuestro programa Y por eso Les traemos en la tarde de hoy Un invitado súper especial Un amigo de la casa Un gran talento Del gran Santander Valga la redundancia Ya está con nosotros Hace muchos años Y nos hace reír A grandes y a chicos Él es Edgar Mojica Más conocido Como el famoso Torombol Por los señores Torombolo Bienvenido Bueno, muchas gracias A toda la gente De Sonaje Feo A usted A Beto A Camila A Carolina Chévere estar aquí De nuevo Con toda la gente De Glan Santander Para divertirnos Para recortar cosas bacanas Para pasar a Chévere Un gustazo a conocerte Ay, muy rico Sí, no se habían conocido Tiene buen gusto Aquel Beto Feo Y chiquito Pero el man tiene buen gusto No, pero el man Hace buen casting Hace buen casting Para qué Y esta vez Y esta vez se pasó ¿Y cómo nos ha ido? Bien, delicioso Rico porque primero Los colegas Los payasos En Cúcuta Nunca habían hecho Un evento De esta magnitud De pronto Nunca han tenido La oportunidad Nunca había habido Pues Alguien que les dijera Venga, hagamos esto O al menos Ni siquiera lo habían intentado Yo tuve el atrevimiento Y digo el atrevimiento Porque nunca se había hecho Y cuando armé todo Yo dije Uy ¿Será que...? ¿Tenía susto también? ¿Tenía un poquito de nervios? No por hacer el evento Porque yo sabía Que lo podía hacer Y aquí en Cúcuta Hay cantidad de artistas Buenísimos ¿Cómo te fue? Era porque me dijeran que sí La aceptación ¿Qué ha pasado con eso? Pues vea, les cuento algo Al llegar a los municipios Al llamar a los municipios Es decir La gobernación me ha apoyado Para hacer un encuentro de payasos Les llevo artistas A croatas, payasos Me decían los coordinadores Cultulares ¿Cuánto vale eso? Y yo les decía Nada ¿Cómo? ¿Gratis? Claro ¿Es en serio? Sí, es en serio Y es un arte Que no debemos dejar perder Porque tienen muchísimos años Yo creo que los payasos Existen hace ¿Cuántos años? ¿Milenario? En la época de esa Que echaban los leones Para que se comieran los cristianos Desde eso Los famosos bufones ¿No? Esos bufones Que divertían Se pintaban Yo puedo decir algo Piñata infantil sin payasos No es piñata Adoro a esta mujer Ganar sobre el cristian Papá Yo me he hecho Ay, qué linda No, de verdad Adoro Es más Además que los payasos Y los títeres Me gustan mucho Qué lindo Algo didáctico Más que ellos estar jugando Eso es lo que siempre Ha caracterizado Una piñata infantil Pero como hoy en día Está de moda Lo temático Debería haber temática De payasos Se me metieron en el racho Sí, claro, claro Le están pisando la manguera Como dicen por ahí Torombolo Hay gente que le da miedo A los payasos Y le digo algo Vea Yo respeto mucho A mis colegas Admiro mucho La gente que Tiene el atrevimiento De pintarse Y para ese fendón público El solo derecho De hacer eso Ya Para mí Tiene mi respeto 100% Ahora Hay gente que tiene Muchos años En este arte Pero lo que pasa Es que hay compañeros Con todo el respeto Que todavía utilizan Que ponerle sobrenombre Al niño Que la grosería Que el doble sentido Entonces el adulto Rechaza eso automático Ejemplo Se tira del negocio Pasan un niño gordito Bueno El pobre niño Ya de por sí Tiene un karma El gordito De por sí Ya es cachetoncito Y llega el payaso Y se la monta De por sí Hasta en el preescolar No falta el chino gamín Que le dice El gordo El ñoño Entonces llega el payasito Llega el chinito gordito Con su ropita De 200 lucas Y llega el payaso Ahí viene el gordo Ahí va pasando el ñoño No mire nada para el fondo Ahí viene Véalo Entonces que pasa con eso El niño en el momento No dice nada Pero el niño se retrae Ustedes no se ríen Porque no conocen El apuente Entonces ¿De qué está riendo? Entonces que pasó el gordito Va por detrás Y el ñoño Y todo el adulto Lo que pasa con los niños Entonces el adulto Arruga la cara Y la mami también Porque a nadie le gusta Que le recuerde Que el pelado es feo Pa' uno el niño de uno es divino Un niño de uno es así Tan lindo el peladito Y bien feo Parece un marciano Pero pa' uno es lindo Porque es el hijo de uno Entonces Ha pasado eso A mi me ha pasado algo Muy particular con mi trabajo Yo Beto lo sabe Porque a mis hijos Los he traído aquí al tron Yo tengo el privilegio De poderle enseñar mi trabajo A mis hijos De haberle podido transmitir El talento a ellos Entonces En una piñata Donde fuimos con mi hija Colombina Que tiene 11 años Había La mitad del público Era cristiano De una iglesia cristiana Yo me trajo a colombinita Oiga No está estudiando Sabe que diga Cuando usted me invitó La llamé Colombina Vamos pan de veto Digo Ay dígale que salude Pero tengo un examen hoy Y no puedo faltarle Ay tan bello Mire y toda esta gestión Es tan importante Porque Esta labor de un payaso Es como la de nosotros Trabajar en televisión O como para el artista Además somos artistas Y ellos pues En una labor mucho más complicada Que es la de hacer reír a la gente Cuando hay un problema Cuando hay una tristeza Como dice el lema Seguir sonriendo Y hacer como el payaso La función sigue Pero no solamente eso Además que esa gestión Que ha empezado a elaborar En nuestro departamento ¿Cómo va esa organización De este segundo evento? De este segundo encuentro? Estamos en el tercero ¿Qué ha pasado con esto? Gracias al señor gobernador Edgar Díaz Y a la Secretaría de Cultura Departamental Que me apoyó Con nosotros dos Y que espero este año Me vienen a Valga la cuña Para el tercero Valga la cuñita Voy con el tercero Espérenme allá Y los resultados En el primero Atendimos 4.500 niños gratuitos En más de 8 municipios Y en 7 espectáculos Que hicimos a nivel local En el segundo Alcancé la meta Casi de 7.000 niños De primera infancia Y de adolescencia Que eso es Para mí es grandioso Muchachísimo Es mucha gente Llegar a un municipio Como Cugutille Que me saquen 600 niños Uy eso es maravilloso Y que los niños rían Se diviertan Y que el alcalde Cuando termine Diga Uy hermanito Siempre me tocaba pagar O cuando no había plata Nos tocaba pintarnos A nosotros Y es la primera vez Que nos traen un espectáculo Así gratis Y no deje de perder eso Por favor Se lo queremos aquí ¡Me ganas! ¡Me ganas! ¡Me ganas! ¡Me ganas! ¡Me ganas! ¡Me ganas! Se le fue el gorro Se le fue el gorro A la piscina ¡Hace tres días! ¡Hace tres, cuatro días por mi celular! No llore Porque Carolina no llora por mi celular No, pero es que mi gorra Vale más que mi celular Mi gorra de plata Su darte Ya no hago peso No haga de eso Tranquilo No se tiren todos A la piscina Recoger mi sombrero Yo Esperemos que Mi sombrero va a estar a la piscina Pero Carito no llora por el celular No, que sigamos si sombrero Venga, vamos a hacer una cosa Deme este micrófono Y presente me hace compañero ¿Con quién vino? ¿Con quién vino? ¿Quién es ese man? ¿Cómo se llama? ¡Vete por las cejas! ¿Cómo se llama? Primero que todo Muy buenas tardes A toda la gente de Canal Tron A todas las mami lindas Mi amor, ¿cómo estás? ¡Digina! ¡Besos! ¡Wow, Cami! ¡Nueva adquisición! ¡Wow! Carito Y el feo Hola, ¿qué tal? Bonito soy yo Yo soy Rico Berto ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Rico Berto Bienvenido a Zona F Hola, mi amor ¿Usted qué hace para mantenerse? Así toda Ay, toda divina Toda play Toda Es tan divino Tan linda, ¿no? Gracias El gigobobo de convención El duro de las nenas Y el duro de las chicas Del servicio doméstico De Tintaliental ¡Véjalo aquí! ¡Bata! Oye, y está sectorizado y todo, ¿no? Bueno, Rico Berto Veo que tiene mucha confianza con Beto ¿Cuánto tiempo acompañando a Torombolo? ¿Cuánto tiempo ya en esta gestión De hacer reír, de acompañarlo? Bueno, Torombolo tiene muchos años Rico Berto es pequeñito, es bebé No tiene sino un añito A mí me crearon Yo como enfermito, ¿no? Porque está bien adelantado A ver, es que en mi casa no se aguanta hambre Como en la suya Y eso le pasa por preguntar bojadas Espera un momentico Acomode bien Es que esto de traer libres baratos A mí me crearon porque una vez El hijo de Torombolo necesitaba un personaje Para algo especial Para visitar esos comedores Donde le dan comida gratis a los pelados Ahí Entonces él iba Entonces él le preguntó al papá Y ahí nació Rico Berto Me pusieron nombre, voz Y hoy me trajeron Con todos los chicos y las chicas de Zona F ¿Pero qué especies? ¿Cómo qué especies? ¿Ven feíto ese nombre? ¿Pero Torombolo le daba a usted ¿El qué? ¿Un perrito? ¿Un oso qué es? No, 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 ningún perrito Esto no me insulta el personaje Es que yo le veo como pinta Es cara de perro Sí No sé de qué No, no, es un monstruco Pero un monstruco Ah, un monstruco lindo Un monstruco lindo Vamos a hacer una cosa Usted cómo se alimenta Ya me dijo que se alimentaba muy bien Por eso tiene un año Y está ¿Usted cómo se alimenta? Muy bien Yo soy flaco pero de fábrica Pues señores Estamos en la era De que usted tiene que alimentarse sanamente De que tiene que comer una comida Muy balanceada Valga la redundancia Comer comida Lo dije bien Alimentarse bien Alimentarse bien Muy balanceado Muy sano Por eso les tenemos esta nota preparada Para que ustedes sepan Y se puedan guiar Y podamos conocer un poco De la buena comida De la comida sana Qué comer y qué no Es la pregunta del millón A la hora de intentar perder peso Por eso les contaremos Qué alimentos debe ingerir Con menor frecuencia Para alimentarse saludablemente Comer embutidos Como salchichas y chorizos Le hará ganar unos kilos de más Pues no sólo están compuestos De proteínas Sino grasas, nitratos y condimentos Que no serán procesados fácilmente Por el organismo La arepa Es recomendada al desayuno Pero su cocción No debe hacerse con aceite Pues en lugar de alimentar Y proporcionar energía Nos dará centímetros de más La arepa Dependiendo de la preparación Que tenga Puede cambiar el aporte Nutricional De la misma Es decir No es lo mismo una arepa asada A una arepa frita O una arepa rellena Con algún otro alimento Como por ejemplo Pollo O carne O huevos Porque este relleno Aumentaría el aporte Proteico de la arepa Además de carbohidratos Tendría más proteínas O una arepa frita Tendría más Tendría carbohidratos Y más grasas En relación a una arepa asada Por otro lado Se recomienda Que las hamburguesas Sean preparadas en casa Pues en restaurantes Podrían alcanzar Hasta las 600 calorías La dieta a base de pescado Es la más recomendada Pues aporta proteínas Y grasas saludables El pescado Tiene una fuente Muy importante De proteínas Y la grasa Que tiene esta proteína Es de origen Su aporte Y sus beneficios Son mayores En cuanto a su aporte Omega 3 Omega 6 Y grasas Insaturadas De esa manera Podemos cambiar Nuestro menú Y los hábitos alimenticios Fundamentales A la hora De ganarle a la báscula Esta información Importante Para que usted También la lleve a cabo En su casa Y podamos tener Una vida saludable Y por qué no De pronto llegar A los 100 años Quien quita Seguimos con Torombolo Deseándole toda la suerte Del mundo Con este evento Muchos éxitos Y que de verdad Este festival de payasos Y este encuentro Siga creciendo Cada año más Agradecer al señor Gobernador Edgar Díaz A la Secretaría de Cultura De Norte de Santander Este año Porque vamos Con el tercer encuentro Vamos a visitar Muchos municipios A darle la oportunidad A muchos compañeros Cucuteños Y un par de artistas Que vamos a traer De Venezuela Para hacer un combo De 12 artistas Con acróbatas Payasos Equilibristas Y lo más importante Llevar cultura A los niños De todos los municipios Vamos a traer Un especialista Para hacer un taller De circo Y taller de títeres Para los niños Para que sea algo didáctico Y en este mes de mayo Aprovecho para saludar A todas las mamitas Para que me las consientan En casa La mamita es el ser Más querido También está en la ciudad De Bucaramanga Viendo el tro Entonces un beso Para mi mami Miriam Ojeda Desde aquí Camila se despidió De Torombolo Yo me voy a despedir De Rigoberto Con un besito Mi amor ¡Wow! Le gané a usted Ya sabe que está En su casa Zona F del Canal El tro Con esto nos vamos A unos mensajes comerciales Pequeños Pero ya regresamos Con más El sol Y a ustedes Gracias por continuar Con nosotros Y sabemos que están Muy atentos en casa A los invitados especiales Y a toda la información Que originamos Desde el oriente colombiano Desde el norte De Santander Más exactamente Y preciso A esta hora Tenemos más invitados especiales Camila Quien nos va a hablar Acerca de todo este mundo Del entretenimiento Y todo lo que ha evolucionado Acerca de marketing Y muchas otras cosas más Que nos vienen a informar Oiga Si me gusta Porque en Zona F Siempre hemos estado Empeñados en comunicarle A la gente Y que mejor Contarle acerca Del avance En tecnología También en publicidad Hemos tenido también Expertos Del mercadeo digital Y todo lo que Este tema Trae consigo Tenemos a Juan Camilo Casas De Brander Entertainment Juan Camilo Cuano Mejor Como estas Bienvenido a Zona F Bienvenido al Canal TRO Hola amigos de Zona F Bueno a ti Camila Carolina Beto Muchas gracias por la invitación Aquí en el Canal TRO Es para mi una alegría inmensa Yo soy bachiller De aquí de Cúcuta ¿De que colegio? No yo soy de Manizales Pero cuando tenía 7 años Me vine a ir a Cúcuta Estuve estudiando En el colegio seminario Termine en el seminario Seminario menor Estuve ahí En Quinta Oriental En Quinta Oriental Ahí salí yo bachiller En el año 2000 Ya me voy A Manizales Que es mi ciudad natal Pues me voy a estudiar Allá en la universidad Luego termino en Bogotá Y regreso a este tema Hablarle a los estudiantes Hablarle de conferencias Hablar de marketing Hablar de arte Hablar de música Estoy muy muy contento Importante Importante el marketing Importante la publicidad Y es la pregunta Que yo creo que mucha gente Se hace que yo me hago Y es ¿Cómo es ese avance Que hemos tenido nosotros En publicidad En marketing? ¿Cómo la publicidad Ya dejó de ser un gasto Y se convirtió En una inversión Para todas las empresas Para todas las personas Que quieren mostrar una marca Para todos los que quieren ser reconocidos O vender algo En fin Darse a conocer Que es lo fundamental ¿Cómo eso también influye En nuestro país? Y sobre todo En ciudades intermedias Como Cúcuta Es perfecto Lo que estás diciendo Porque de eso se trata Soy experto en marketing Es lo que no te quería decir Las marcas ya no hablan De consumidores Y ya no hablan De clientes Eso es un concepto Del 2004 Ahoritica estamos hablando Es de audiencias Ya las marcas Tienen audiencias Ya las marcas Se lanzan a hacer Su propio programa De televisión Entonces ahora encuentras Que una marca Crea su aplicación De contenidos Y la tienes En tu smartphone O la descargas En tu Smart TV Y se acabó Y ahí ves Todo el contenido Que tu marca Te está entregando Entonces tu ya no vuelves A comprar el producto Porque es que te gusta El producto Tu ya compras El producto Como consecuencia De una serie De cadenas Que vienes recibiendo De la marca En donde estás Recibiendo entretenimiento Y bombardeo De información Además Esto viene Precisamente De los países Nórdicos Que llaman Como Estados Unidos Europa Australia Han sido como Los pioneros en esto Yo tuve la oportunidad De ir a estudiar A Los Ángeles En Los Ángeles Estuve grabando En CBS Trabajando con Con ellos Haciendo producción De comerciales Estuve un año Estuve estudiando En UCLA Producción De entretenimiento Creativo Allá tengo La oportunidad De conocer Este mundo Del branded Entertainment Y lo traigo Para la compañía Yo tengo Una agencia De publicidad Y en la agencia De publicidad Empezamos a trabajar Con esta filosofía Hablemos De la importancia De las redes sociales En cuanto a la publicidad De ahorita Es la fuerza Que mueve el mundo Realmente Sin ser una experta Si yo voy a decir Algo Por el que me van a matar Allá Las emisoras Pero yo creo Fielmente Que una estrategia De viralización Da muchos más resultados Que una pauta radial Por ejemplo Yo creo que Las marcas Y todas las compañías Tienen que estar encaminadas A quedarse en tu smartphone Para que estén Para siempre ahí Mercado digital El mercado digital El mercado digital Es diferente Porque genera El engagement Y genera la compra Bueno Estamos hablando De estar en tu vida Y la manera De meterse a tu vida Es a través de tu teléfono Porque es ahí Como lo logro Hablaríamos Espérame un segundito Para responderte De las redes sociales Entonces las redes sociales En estos momentos Ya dejaron de ser Un medio alternativo Y se empezaron A convertir En un medio masivo ¿Me entiendes? Ahí hablaríamos Entonces Que la fuerza Está en la tecnología De lo que avanza Mundialmente A nivel de teléfonos De smartphone ¿Cuál es la estrategia Publicitaria más fuerte Que se podría hablar Y la que podríamos Empezar a implementar Y muchos televidentes Que tienen empresa Y que pueden decir ¿Cómo empiezo A generar Más aceptación En mis clientes A través de ¿Qué estrategia publicitaria? La modernidad Nos llama A que hagamos Solamente estrategias 360 La publicidad Ahora se llama 360 View Que es El estilo A través del cual Las marcas Crean un visual O una estrategia visual Y esa estrategia visual La llevan a unos Componentes de experiencia Que también se les llama BTL Y lo llevan a una Estrategia viral O una estrategia digital Por decirlo así En donde tú Una misma sensación De un visual Lo tienes que convertir En todos los Todo el 360 De la persona Les voy a dar Un tipsito Para que Para compartirles A todas las personas Que nos están viendo Y para ustedes Existe algo Que se llama La estrategia De los 6 grados De la comunicación Los 6 grados De la comunicación Dicen que tú Hablas como mínimo Con 6 personas En un día Del mismo tema Y no te das cuenta Voy a hacer la prueba Oigan No había pensado Yo hablaría Yo hablaría con 25 personas Del mismo tema Pero definitivamente Es algo Que es muy amplio Y que nos encanta Que nos hayas regalado Estos minutos El tiempo de televisión Siempre es demasiado corto Estás invitado nuevamente Cuando quieras Esta es tu casa Si estudias Hasta aquí Tienes todo el derecho De sentarte acá Porque este es un programa Generado desde Norte De Santander Desde Cúcuta Para toda la gente Y que bien Porque hemos aprendido La gente también Ha despejado algunas dudas Y mi hermano Esta es tu casa Esta es tu ciudad Y este es tu programa Y el Canal Tro está para eso Para poder llevar a todo el país Y a toda Colombia La mejor información Que vuelvas Y muchas gracias Bueno muchas gracias A ustedes Muchísimas gracias A la gente que nos está viendo Pues muchas gracias Por el afecto Pueden encontrar Más información Sobre la conferencia Que estamos dando En Facebook Claro que si La compañía Mi agencia de publicidad Se llama Comic Agency C-O-M-M Y C Es con doble M Comic con doble M Nos encuentran ahí En mis redes sociales Juan Ocasas Yo soy artista Músico He girado He tocado ¿Eres músico? ¿Qué género? Genial Y te tengo ¿Qué género tocas? ¿Qué género estás? Yo hice pop Durante mucho tiempo Yo era el baterista De una banda Que se llama Tinto Con ellos giramos Por todas partes Tocamos Súper rico Con esa mona Que baila No Es de boca Estaba cerca Estaba cerca Juan Camilo ¿Sabes qué pasa con esta canción? Que estoy ensayando Para el evento Es de boca Y lo tenía aquí Muchísima suerte Muchísima suerte Con ese proceso Mira, mira Mira Estaba cerca Estaba cerca Mucha suerte Como ha avanzado La música A través de los tiempos La música es diversa La música es amplia Usted se puede equivocar Como se equivoca Carolina Puede confundir a Silvestre Angón Con Leonardo Fabio No hay ningún problema Señores Más o menos Está cerquita No, se va a entrar Pero en el ejemplo Que dice Yo soy Silvestre O Leonardo Fabio Por eso Puede confundir a Silvestre Con Leonardo Fabio Pero aquí le tenemos Este avance De la buena música O de aquella canción Cómo muere la flor De Diomedes Díaz Si tú quieres pedir Sopa de caracol La música nunca pasará de moda Hoy en día existen Canciones inolvidables Que están en nuestra mente Y en el recuerdo Artistas de todo el mundo Han sacado sus melodías Más sonadas Y los años No son excusa Para inmortalizarlas Hablamos con expertos En música Y nos contaron Cuáles son Esas canciones Más recordadas Y los artistas Más vendidos Por sus grandes éxitos Nunca pasará de moda Nunca pasará de moda Fue una época Espectacular Que ha puesto Pelar a todo el mundo Diomedes Todos son grandes artistas El binomio de oro Con Rafael Orozco A los vives Juan Shakira Por la parte colombiana Entre gustos No hay disgustos Y algunos recuerdan Artistas americanos Que sonaron En cada rincón Del planeta La música del ayer Sin duda Nos evocan recuerdos Y momentos inolvidables Al oírla Pues han continuado Vigentes En muchas generaciones Nos agrada Que los chicos De 10 Hasta Los 25 años Tienen esa herencia Musical de los padres Uy si Esas canciones Inolvidables En el corazón Quedan en el corazón De todas Las personas De los 30 Hacia atrás Julio Iglesias Que uno de sus Primeros temas Fue Río Rebelde Y que los escuchamos Hoy día Y suenan Y aún Nuestros oyentes Nos la solicitan Pero en este informe No podemos dejar De mencionar Algunos éxitos Muy pecajosos Que estoy seguro Van a disfrutar Ver de estos artistas Dime, dime Si tú no me quieres Para morirme de fe Menos hacia arriba Menos hacia abajo Como las gorillas Uh, uh, uh Mayonesa Que ya me bate Como haciendo mayonesa Una bomba Para bailar Esto es una bomba Aprovechar para Para felicitar ¿No? A los televidentes Que son melómanos Y que gustan De esta música Porque ellos Hacen que sus hijos Que sus hijos También la conozcan Estos artistas Han cruzado fronteras Con sus canciones Ya sean diferentes Idiomas Culturas Géneros Y estilos Que seguirán siendo Los más sonados Y coreados Por todos ustedes Continuamos en Zona F Después de esta información Y todo lo que a usted Le interesa Pero a esta hora De la tarde Pues llega una invitada De lujo Usted se va a quedar Ahí muy quieta Porque vamos a hablar De estética De belleza De salud integral Y eso nos gusta A nosotros Y por supuesto A usted en la casa También, Caro ¿Quién tenemos? Claro que sí, Camila A esa hora Nos acompaña Una hermosa mujer De Norte de Santander Y así mismo Una gran empresaria De nuestra ciudad Pero nos acompaña Para hablar acerca De todos esos temas Y le damos una cordial Bienvenida a Tatiana Forero Tati, bienvenida a Zona Bueno, muchísimas gracias Muy contenta Pues de estar acá Nuevamente robando cámara Qué rico, me encanta No, súper feliz Y lo que deseen preguntar Lo que deseen consultar Con mucho gusto Pues ya tengo Grande experiencia En el campo De la medicina estética De la medicina natural También Entonces con mucho gusto Tengo la primera pregunta Voy a aclarar Todas esas Va a bombardear De unas Para estar tan bella Todos los días Cada vez que la veo Cada vez que la puedo saludar Es más Está más linda Está más bonita Muchísimas gracias Pero como no Hay algo para comer Hay algo que uno Que pueda echar Excelente respuesta Este es el secreto No, la verdad Eso Yo llevo una vida Normalita Trato de comer Saludablemente Pero no me eximo De comer cosas ricas Como todo ¿Haces ejercicio? También hace mucho deporte Sí, hago ejercicio Aunque la verdad Ahoritica En los últimos meses He tenido tanto trabajo Que pues a veces Me toca Dejarlo para Y el deporte El deporte es agradecido Tatiana Entonces como ha sido Una deportista Toda la vida Pues también puede tomarse Un break Por tantas ocupaciones Igual el cuerpo También lo agradece Estamos en un mes Muy especial Tatiana Que es el mes de las madres Las mujeres más hermosas Y más importantes De la casa La tecnología Y la ciencia Ha avanzado tanto Que pues Hoy en día Tenemos tanto a la mano Tantos procedimientos Para estar cada día Más bellas Más hermosas Pero lo mejor De todo saludables Vamos a hablar hoy En la tarde Acerca de los procesos Invasivos Y los no invasivos En cuanto a la estética Se refiere Yo creo que primero Vamos a unificar criterios Con los televidentes ¿Qué es invasivo Y qué es no invasivo? Bueno Los tratamientos invasivos Son todos aquellos Donde Por lo general Debemos tener mucho cuidado Sobre todo Pues se lo advierto A los televidentes Que nos están viendo en casa Ir a donde una persona Que sea totalmente Idónea Un profesional de la salud Tendría que ser En este caso Un médico Con especialidad En estética O en cirugía ¿Qué es un invasivo? Todo lo que tiene que ser Con mesoterapia Carboxiterapia O tratamientos Como el botox El plasma Y ya los tratamientos Quirúrgicos Como cirugía Mamoplasca Lipostrucción Lipectomía Eso es invasivo Lo que tienen que abrir Lo que bota Al menos una gota de sangre Que se tiene que tener Todo Y mucho cuidado Y la recomendación Que me parece muy puntual Y muy necesaria Es por favor Con gente Que usted sepa Que es una profesional O un profesional Avalado Y reconocido Y ojalá por el ¿Cómo se llama? La entidad que regula A nivel nacional La asociación médica De salud Sí Cirugía plástica Pues mirar Pues mirar que la persona Realmente tenga Los estudios Que dice tener Y tenga las acreditaciones Naturalmente Las acreditaciones Los no invasivos Bueno Los no invasivos Son todos los tratamientos Estéticos Que se realizan En cualquier tipo De cabina O centro de estética Como por ejemplo Aparatología Vacunterapia Ultracavitación Belachep Criolipólisis O sea Son tratamientos Que no van a tener Nada que ver Con la parte De inyectología Ok Ya nos quedó clarísimo Clarísimo Además que en este Mes de las Madres Pues tenemos Muchas opciones Para regalar Y entre esas Puede ser Un buen tratamiento Entre esas Relajación Aparatos Masajes Y todas las cosas Que de una u otra manera Van a relajar a la mamá Bueno Tatiana Hablemos un poquito Acerca De todos esos Aparatos Y lo que La gente Empieza Como a usar En vez de ir A hacerse una cirugía Estética Dice bueno Yo prefiero Ir a pagar Y ir a tener Unos días Más extensos De masajes Que irme a hacer Una cirugía estética Se ha gustado Últimamente Que la mujer Aunque también Los hombres Están en ese cuento Deciden Ahora pregunto yo Deciden Deciden hacerse Una serie De tratamientos Y usar toda Esta paratología Que además Que es de la última Tecnología Como la que tú tienes Para no ir a hacerse Una cirugía estética Bueno si La verdad Ahoritica Ha cambiado Un poquitico La mentalidad Y creo que Por redes sociales Y estamos viendo Que la gente Ahora prefiere Hacer ejercicio Alimentarse sanamente Y cuidarse Con estética Estamos en la onda Fit Si Ahora somos Más fitness Ya las mujeres Ya las mujeres Voluminosas O de pronto De piernas Muy gruesas Muy musculosas Ya no se están manejando Entonces La verdad Yo prefiero Y personalmente Me voy en la onda De lo natural Y pues cuando hablamos De natural Es que se haga Un proceso A veces Nos afanamos Y nos angustiamos Por querernos Ver tan hermosas Por lucir tan bien Que pensamos Que lo más rápido Es ir Y hacernos una cirugía Resulta que Pues yo Veo a todas mis pacientes Y créame Que de tanto Ver pacientes Sufriendo Con dolor Pasar por un proceso Posquirúrgico Que pues la verdad Hay inflamación Hay hematomas Pues la verdad Termina haciéndose El mismo tiempo O sea el mismo mes De posoperatorio Van a veces A conseguir hasta Los mismos resultados Haciéndose un mes De tratamiento estético Actualmente Como tú le decías Contamos con tratamientos Y equipos Idóneos Donde ven resultados Desde la primera semana Yo creo que La clave del éxito Es manejar Un tratamiento Interdisciplinario Manejar Una buena alimentación Es importante Combinarlo con el ejercicio Y desde que uno quiera Y se sienta Bien Los cambios se notan Desde la primera semana Eso es verdad Y no nos lastimamos Tanto con esa Y no hay tanto dolor Ahora Mucha atención A lo siguiente Y es que tampoco Estemos en contra De la cirugía estética O la cirugía plástica Porque de pronto Muchos médicos Ahora nos ven Y nos dicen ¿Cómo así? Están hablando mal De la cirugía plástica No es la idea Y que a veces Es necesaria una cirugía Por ejemplo Un aumento mamario Desde el punto de vista estético Y yo no lo hago No hay forma No hay forma El cambio va a ser tan sutil De medio centímetro Un centímetro Que la persona va a quedar Insatisfecha O como un tema de salud Tatiana Puede ser un balón gástrico Una persona que quiera Bajar tanto de peso Bueno también Pero después de realizarse Esa cirugía Indiscutiblemente Tiene que acudir a un spa Para los demás procedimientos Sí señora Inclusive Bueno ya Hablando un poquitico Del ámbito psicológico Es pertinente Que las personas Que están pensando En hacerse un bypass O cualquier tipo De cirugía Ya no solo estética Sino también médica Asistan a un psicólogo Antes ¿Qué pasa cuando A la gente escucho Que le da Que fibrosis Que hematomas ¿Qué pasa con eso? Bueno hay condiciones Propias del ser humano Por ejemplo Camila me pregunta Sobre las cicatrices Esqueloides Eso es algo Que es inevitable El cirujano Va a hablar Pues con su paciente Y determinar Si cicatriza O no de esa forma Hay otros aspectos Que quedan en la piel Que dependen Del procedimiento En sí Y también Del cuidado Del paciente Y del proceso Posquirúrgico Por eso es tan importante Y hacemos hincapié En que la cirugía No termina El día que sale Del quirófano Sino que el mes De posoperatorio De pronto La gente Lo maneja muy Como muy deportivamente De que de pronto voy Me hago un masaje De pronto no voy A veces uso la faja A veces no La inconstancia No da resultados No Para nada O sea Para mí El 50% Del éxito De una cirugía Es un buen Procedimiento Posquirúrgico Sí Si no nos hacemos Un buen procedimiento O si usamos equipos De no muy alta gama A veces hay equipos Digamos lo que son A domicilio Que son Que no tienen La potencia Que necesitamos O que no nos dedican El suficiente tiempo A veces hay Procedimientos quirúrgicos Posoperatorios En los cuales yo me demoro Tres, cuatro Y hasta cinco horas Porque hay la necesidad De drenar De desinflamar De hacer una buena sepsia Entonces cuando no Nos tomamos esos tiempos Llegan a suceder Todos estos casos De fibrosis La cosa no es tan sencilla No, no es tan sencillo Es delicado Es de mucho cuidado Para eso pues Estamos personas Pues que profesionales Que manejamos el tema Mi mamá en la casa Me cuida No, mi papá Me pasa acá Y me hace el masajito No, no es lo indicado Yo me paso el rodillo En la casa No, eso no es así Y créame que lo he escuchado No, y es que hay gente Que es así Y que juega con la salud Porque eso es jugar con la salud Mira una cosa Que para nosotros Es más difícil Cuando una persona Deja pasar El primer mes O los quince días Y cuando se da cuenta De que tengo fibrosis De que estoy mal Dolores Para nosotros Es mucho más difícil Abordar estos casos Porque pues Ya hay que tomar Otro tipo de medidas Y pues a veces Sale hasta más costoso Y los resultados No van a ser tan satisfactores Yo quiero hablar de algo Con Tatiana Y sé que a Carolina También Y estamos aquí Muy pendientes Hablemos de ciencia Rápidamente Y tecnología Que es lo último Que hay en el mercado Bueno Yo ahorita que estoy manejando Un equipo sensacional Me ha dado excelentes resultados Es una máquina Donde manejamos Cuatro equipos en uno Manejamos cromoterapia Manejamos ultracavitación Manejamos la succión Que es muy bueno O sea Además de Digámoslo En palabras sencillas Para que todos los Seleventes me entiendan Además de diluir la grasa La removemos La llevamos hacia los Ganglios linfáticos Y luego hacemos Un terzado de piel Y esto lo manejamos A través de la radiofrecuencia El equipo se llama Bella Chef Y pues para mí Ha sido la maravilla Eso le va a servir Todas esas recomendaciones Y toda esta parte profesional Sé que a muchas televidentes Les va a servir Porque hay que estar atentos A qué lugares van a asistir Qué procedimientos se van a hacer Invasivo o no invasivo Y lo más importante En busca de los profesionales Que de verdad saben Tatiana Forero Empresaria de nuestra ciudad Amiga de la casa De Zona F Esta es tu casa Gracias por venir Gracias Por despejar estas dudas Nuestro tiempo en televisión Es corto Pero sabemos que hay mucha gente Que está en casa atenta A todo lo que usted recomendó De a lo que hablamos No, gracias a ustedes Por la invitación Y cuando quieran Podemos seguir ampliando Y podemos seguir Bienvenida siempre Tratando todos estos temas De bebida siempre Para hablar de salud integral No hay ningún problema Señores, vamos a hacer Una pausa comercial Ustedes quietos No se muevan Ya regresamos Con la mejor información Que siempre tenemos aquí En Zona F Se le acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Ya aquí en Zona F El tiempo subió muy corto No demoras nada Una horita nomás Una horita en televisión Pero en la noche nos vemos Señores A ustedes mil gracias Por estar en la compañía O nosotros por estar En la compañía De ustedes Perdón Que rico que estén ahí Hoy como siempre Y todos los días De lunes a viernes Los vamos a acompañar En esto que se llama Zona F Yo agradecerle a Americanino En el local 155 Del centro comercial Ventura Plaza Americanino local 155 Oiga, se ve muy bien Se ve acuerpadito y todo Me gusta Nos vemos mañana Mañana, juiciosito 5 de la tarde Punto desde Norte de Santander Con toda esta información Originada especialmente Para todos ustedes Porque este programa Promete Y todos los días Información e invitados especiales Un beso para todos Nos vemos mañana Aquí en el canal Troque Nuestra región Nuestra televisión Chao, chao Bye, bye Cuídense Dios los bendiga La mejor forma De terminar el día Desde tu casa Con tu familia Viendo tu zona F Con entretenimiento Con toda la cultura Y mucha diversión Viendo tu zona F